Hola, ¿qué tal? Somos Ana Suárez y Ari Pascual de Anayani.com y acabamos de llegar a... ¡Barcelona! ¡Barcelona! Nos encanta Barcelona. Sí, es una ciudad mágica. Mágica, cosmopolita, súper moderna. Y a la vez muy consciente. Sí, sí, sí. De hecho, hemos encontrado un restaurante para cenar. Al lado del hotel. Al lado, orgánico, toda la comida orgánica. Así que estamos encantados, como siempre. Hotel en Hilton. Ya sabéis que siempre que tenemos oportunidad, pues tenemos la suerte de poder venir y disfrutar de estas vistas. De toda Barcelona, del pedazo de habitación. Y nada, encantadas, como siempre. Vamos a pasar unos días. Ya os iremos contando los vídeos a ver todo lo que vamos a ver. Sí, porque vamos a hacer muchas cosas. ¡Ay, mira! Se ve la Sagrada Familia desde aquí. ¡Guau! Un montón de cosas. Un montón de cosas. Y nada, como siempre, felices. ¡Nos encanta Barcelona! Sí. Venga, un beso. ¡Chao! ¡Adiós!